Hola, muy buenas a todos, soy Dipper y hoy os traigo un nuevo vídeo en el cual voy a explicar las cartas que van a venir para la nueva rotación y en la nueva expansión para Imperial. Voy a dedicar el vídeo más a explicarlas a ellas que a otras, pero como estaréis viendo de fondo, va a venir también con un nuevo líder, el cual se podrá comprar, como ya dije en el vídeo de Forestal, por cristales, que serán 500 cristales si lo compras al solo y 400 si lo compras en conjunto con todos los demás. Entonces, ya dicho esto, vamos con las cartas, pero antes de nada quiero mostraros las cartas que se van con la nueva expansión, que os las he cogido aquí y vamos a ver cuáles son las cartas importantes que se nos van, que serían en este caso Gawain, la maga luminosa y el fuego de cortura. Estas cartas lo que permitían era una jugabilidad en torno a los comandantes, que se perderá o por lo menos va a bajar bastante su rendimiento, puesto que Gawain era una carta bastante destacada a la hora de conseguir que esos comandantes bajaran sus costes y pudieran ser jugados antes de tiempo. La maga luminosa nos permitía jugar súper agresivo porque vamos a tener evoluciones gratuitas con ella y los cañones, el fuego de cobertura lo que hacía era que si jugabas comandantes, esos comandantes nada más entrar en el juego, tenían una ventaja estratégica ya que hacían daño directo o a un bicho o a la cabeza, sin tener que entrar en combate. Era como duplicar la potencia de los comandantes en su potencia de combate, más que en las habilidades que proporcionan. Todo esto va a hacer de que flaquee un poco en ese sentido, pero vamos a ver ahora en qué se va a ver reforzada. Primero de todo, empecemos con este hechizo. Hechizo de coste 1, grandes descuentos. Es un hechizo el cual nos hace descartar una carta de nuestra mano y robar una carta. Escogemos qué carta descartamos, por lo tanto nos podemos quitar un bicho muy avanzado en turnos que no nos haga falta, algo que sea muy pequeño en turnos muy avanzados que nos flaquee la mano e intentar robar esa pieza que nos falta del puzzle. Y además agregas un armas de veterano a tu mano, por lo tanto estás incrementando tu mano en una carta al cómputo final. ¿Qué es armas de veterano? Armas de veterano es un amuleto que tenemos aquí. Por coste 2 tenemos elección, pero solo si se cumplen los requisitos. Si tienes al menos 2 puntos de maná disponibles y hay combatientes aliados de la clase imperial en juego, esta carta se convierte en la carta elegida al ser jugada. Si no cumples ese requisito, es un amuleto normal y corriente que tiene de contra de revisión a 2, que al final de tu turno del oponente invocas a un caballero. Por lo tanto, al comienzo de tu turno tendrías un caballero disponible para entrar en combate. Es un buen amuleto ya de por sí, pero si te lo estás fabricando con un hechizo que te ha ayudado a limpiar de un poquito la mano y profundizar en el mazo, pues puede que incluso mejore. ¿Qué es el escudo en sí? El escudo robusto es un amuleto que también es de coste 2, pero con cuesta irreversiva de 1, que de preludio, un combatiente aliado de la clase imperial obtiene más 1 a la defensa, y de última voluntad invocas a un guardián con escudo. El guardián con escudo es un bicho defensivo, pero sigue siendo un bicho que te está entrando gratuitamente. ¿Y qué es la espada afilada? La espada afilada es un amuleto que también es de coste 2, con cuesta irreversiva de 1, y de preludio, un combatiente aliado de la clase imperial gana más 1 al ataque, y de última voluntad invocas a un caballero pesado. Es un amuleto muy bueno, con una mecánica bastante decente por el hecho de que, vale, tú juegas un amuleto, pero es que tiene su contrapunto de beneficio, porque no estás metiendo un bicho el cual va a poder morir en ese turno. Y ya solo jugando el amuleto, ya tienes asegurado un buffo a un combatiente, ya sea defensivo u ofensivo. Si no tienes ningún combatiente que sea de la clase imperial, pues entonces conseguirías el mismo recurso, porque conseguirías tú los combatientes, que serían de clase imperial, que sean los caballeros estos. Lo veo un amuleto bastante decente, muy muy bueno, no sigue las mecánicas actuales de, son un montón de bichos, y bicho, 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 algún hechizo, y todo bichos, y cero amuletos, excepto los cañones, pero los cañones se van. Así que, podemos ganar bastante el early con esto, podemos llegar a la mesa, o en su contrapunto, podemos hacer de que los daños o la defensa de un bicho nuestro, suban muy por encima de las posibilidades del contrapunto del rival, haciendo de que hagamos ganar la partida desde el comienzo de ella. Ahora vamos con la siguiente de las cartas, que sería este, el gran comerciante. A mí el gran comerciante, la verdad, me ha sorprendido mucho cuando salió, y en el spoiler me emocioné bastante. Y es que no está nada mal, porque es un comandiente de coste 2, con 2 ataques, 2 defensa y 1 evolución completa. Así, no parece la gran cosa, pero es que de aumento 7, obtiene más 3, más 3, él, y robas cartas hasta que tu mano alcanza 5. ¿Qué nos permite esto? Tener un mazo de un coste muy reducido, para descargar toda la mano todo el tiempo que podamos, y además, la rellenaríamos, y él entraría con un buffo bastante decente, por lo que se convertiría en un 5-5 por coste 7. Con una evolución completa, sería un 7-7 evolucionándolo, pero lo que te importa de él es el robar mucha mano, el vaciar tu mazo. ¿Por qué? Porque recordemos que en la anterior expansión salió Spartacus, y Spartacus se beneficia de que nos carguemos todo el mazo. Y cartas como esta, en ilimitado, pueden hacer de que un mazo dedicado a Spartacus tenga un éxito bastante notable. En rotación, puede que no se note tanto, pero sí que nos facilitará esa jugabilidad que os digo, de descargar toda la mano de coste bajo, que en turnos avanzados se va a poder hacer, y en turnos 7, rellenártela de nuevo. En ese sentido, es un combatiente bastante pulido, bastante... ayuda muchísimo a la mecánica de Imperial, de llenar la mesa constantemente. Lo que pasa es que te vuelve vulnerable a que, para que estas cosas sean útiles, o estás dedicado a Spartacus, o estás dedicado a llenar la mesa constantemente, ya sea con Artur, ya sea con un montón de bichos que vayan entrando en el juego de costes bajos, pero el contrapunto que tiene eso es de que no tienes bichotrones. No tienes cosas que jugarlas, determinen mucho la partida, solo jugarla él. Habrá que ver qué tipo de impacto tenga esta carta en el juego, porque estamos hablando de que es una habilidad de aumento. Si no la jugabas desde la mano, no se activaría, pero sí que es invocable con Arturo. Así que yo creo que entrará en todos los mazos Kaya actualmente de Imperial, pero el utilizarlo con su habilidad de aumento, puede que quede un poquito apartado para otro tipo de ocasiones o más adelante, ya cuando se establezca un poquito cómo va a ir el meta. La siguiente de las cartas es Tania, Ejecutora Sombría. Es un combatiente con 3 de ataque y 1 de defensa, que tiene emboscada y golpe letal. ¿Qué nos implica esto? Pues que va a ser un bicho que si va a pegar a la cabeza, va a matar. Y si va a matar, va a hacer mucho daño, porque tiene 3 de ataque por coste 3. Y viene emboscada y golpe letal, por lo que está protegido de hechizos que no sean de área, o habilidades que no sean de área. Problema, al saber tener uno de culo, es extremadamente vulnerable a eso que digo, a las áreas. El área más pequeña la va a matar. Pero, tienes a alguien con golpe letal, que lo vas a tener en la mesa, ya preparado para poder combatir, sin tercansar una evolución. Y en el momento en el que el, el rival, juegue algo importante, tú vas a tener ese algo, ya jugado anteriormente, vas a tener el mandado completo del turno, para dedicarlo a tus cosas, porque ella se va a encargar de matar a ese bicho tron. Entonces, los jugadores, deberían jugar con un poquito más de cuidado, una vez que ya está en juego. Porque, o pueden limpiar la mesa con áreas, o si no, saben que, algo que jueguen, que normalmente tengan que evolucionarlo para matar, otro bicho más importante tuyo, esa evolución se va a perder en el olvido. A no ser que, sea la mecánica del combatiente que estén jugando, que evolucione y ya está. Como por ejemplo, sería, una, una fina. En ese sentido, es un combatiente bastante completo, no lo veo, en la mecánica actual, que tiene Imperial, pero viendo que van a venir bicho trones, bastante considerables, del resto de facciones, a lo mejor, la vemos más de lo que esperamos, porque, ya os digo, es alguien con un golpe letal, que va a estar en la mesa, desde el turno 3, y que la vas a utilizar, en el momento que tú necesites. Y vamos con la princesa Tina. La princesa Tina es un combatiente de coste 4, con 3 de ataque y 3 de defensa, y una evolución completa. Pero lo importante es su habilidad, que al final de tu turno, invocas desde tu mazo, un combatiente de la clase Imperial, de coste 1 al azar. ¿Qué nos lleva a esto? Pues que tiene una sinergia completa, con lo que he dicho antes, Arturo, mazos de coste bajo, y el gran comerciante. Porque te va a ayudar, de que, con una mecánica de mazo, de costes muy reducidos, estés jugando varias cosas en un mismo turno. El único problema, por lo cual ella es bronce, que no te lo inventa la carta, la busca tu mazo y la juega. Y al mismo tiempo, no es un problema, si es un mazo de Espartaco. Porque estarás restando la cantidad de cartas que hay en el mazo, y acercándote al final. Incrementando las posibilidades de robarte a Espartaco, en el momento que haga falta, y haciendo de que el viaje de Espartaco, sea mucho más corto. Pudiendo incluso, yo considero que, con un mazo bastante dedicado a Espartaco, en turno 11, turno 12, puedes estar ya limpiándote todo el mazo en ilimitado. O incluso antes, dependiendo de cómo te lo montes. En ese sentido, para la mecánica esa que os he dicho, está muy bien, de llenado de mesas. Pero en otro tipo de mecánicas, flaquea muchísimo, porque estás pagando algo, que no tiene habilidades propias, para invocarte algo, que si ya has gastado todos los combatientes de coste 1, que tengas en el mazo, porque a lo mejor tienes 3 o 6, y esta te sale al final, pues entonces, estarías pagando muy por encima de lo que cuesta el combatiente. ¿Se merece el bronce? Sí, correcto. Pero, a lo mejor no es tan mala. Y ahora vamos con el mercenario Lucius. Este señorito, aquí no lo tenemos, me parece una de las cartas mejores, que ha salido para Imperial. La cual va a hacer de que, tenga una capacidad de mastar bichos, importantes, más allá, no solo de tener a Tania, que ya tenía golpe letal. Sino que aquí tenemos al mercenario, que es un 1-1 por coste 1, y que si lo jugamos con aumento, que es aumento de 5, coste 5 es matar un bicho en este juego. Cualquier cosa que proporcione más allá, es algo muy bueno. Y en este caso, estás destruyendo un bicho por coste 5, y dejando un 1-1 en juego. Que recordemos, es un combatiente que lo podemos recuperar, con la comandante Celia, que al jugarla en su modo agresivo, nos devuelve a todos los combatientes a la mano. Por lo que podríamos volver a tener, la capacidad de jugarlo en un futuro. Y siendo un soldado, también se beneficia de los buffos, que le puedan proporcionar los comandantes. Así que es una carta, demasiado completa para ser plata. Yo le pondría un tier, de oro prácticamente. Porque, nos ayuda a destruir un combatiente enemigo. No dice, tiene que estar evolucionado. No dice que tenga que, superar más de X puntos de ataque, para que se muera. Y, estamos hablando de que es coste 5. Yo considero que, si lo hubieran puesto, aumento de 6, estaría perfectamente equilibrada, para ser una carta plateada. Pero por coste 5, está muy, pero que muy bien, y seguramente, en prácticamente todos los mazos que veamos, de Imperial, veamos algún mercenario Lucius, que se va a incorporar. A ver, a ver cómo modifican los mazos, porque, hay muchas cartas, que siguen la sinergia, y, ocupan huecos, muy importantes, en una mecánica actual, para ver, que quitan, y meter a ellos. Las han dado de entrada, no ya las hemos visto, así que vamos a pasarlas. Y, nos metemos ahora con Charlotta. Charlotta, es un, combatiente, de, que es, comandante, por coste 3, 2 de ataque y 3 de defensa, y viene con guardia de serie. Este comandante, está muy bien, en el sentido de que, tiene perfectamente pagados los costes, y además, de evolución, gana, por estadísticas completas, hasta el final del turno, del oponente, o sea, no solo el turno tuyo, sino que el turno del oponente. Los demás combatientes aliados, no pueden recibir daño, infligido por hechizos, ni efectos. Eso que implica, nos ayuda perfectamente, a matar a Forestal, porque, el amuleto que les da impacto a las hadas, ese impacto no haría efecto, con ella. Y no estás pagando un coste, muy por encima de lo que es la carta, porque, es un 2-3 con guardia. Eso ya, hace que esté perfectamente pagada, el combatiente, para ser un coste 3. Y la evolución, no pierde estadísticas, si gana, más 2, más 2, y, te da esa objetiva, lo único, el requerimiento, es que tengas que tener una evolución, cuando se va, la maga luminosa, que, ahí está el problema. Se va la maga luminosa de rotación, y meten un combatiente, que tiene una mecánica muy buena, pero gastando evolución. Así que, habrá que ver, cuánta rentabilidad, hace falta, para, sacarle todo el potencial, a charlota, pero, yo considero, que es un combatiente, bastante bueno, y, perfectamente pagado. Y una vez lo juegues, ya con guardia, pensar que ella, tiene las mismas estadísticas, que Romeo, lo único, que no tiene, es el tema, de bajar su coste, en caso de que juegues, otro comandante, de coste 3, pero, yo considero, que ella, es muy, mucho mejor, que Romeo, así que, en mazos, en los que tuvieras a Romeo, o tuvieras pensado, incorporarlo, pues seguramente, charlota, ocupará ese hueco, muchísimo mejor. Y ahora vamos, con, una de las cartas doradas, en este caso, ya empezamos, con algo, un poquito más avanzado, que sería, la gente secreta de ahí, que es un combatiente, de coste 4, por 1 ataque, y 1 defensa, que nos indica esto, pues que lo que nos ofrece, es bastante avanzado, porque, tiene, emboscada, ya de serie, o sea, tenemos a alguien, con emboscada, que va a estar ahí, oculta, y, además, tenemos, de elección, agregas una de las siguientes cartas, que puede ser, a Evan, la gente novata, o la infiltración, a Evan, es una carta, de un combatiente, de coste 0, que te lo incorporas a la mano, esto implica, de que, en turnos más avanzados, puedas incluso, llegar a jugar, varias cartas al mismo tiempo, y en este caso, pues a Evan, sería una muy buena opción, porque, es un 2-2, que, tiene, ninguna habilidad, pero estamos jugándolo, por coste 0, en turnos muy avanzados, podemos sacarlo, en muchísimo partido, y si la evolucionas, no gana, estadísticas de ataque, pero, sí que gana, estadísticas defensivas, gana, asalto, en lugar de, la investida, que sería, lo normal, en una evolución, y, además, inflige 2 puntos de daño, a un combatiente enemigo, no dice al azar, por lo que tú eliges, el combatiente enemigo, es muy versátil, porque, vas a, tiene como una evolución completa, pero dividida, en dos facciones, porque sería, primero, gana asalto, en lugar de investida, eso, ya, yo le restaría, un punto, al ataque de la evolución, pero, es que, no los está perdiendo, porque estás haciendo, dos de daño, donde tú quieras, de verdad, la has jugado, por coste cero, pero, puedes conseguir, que un combatiente, adquiera asalto, como es el caso este, por coste cero, y una evolución, en mazos, en los cuales, tengas alguna mecánica, para, aumentarle las estadísticas, a ella, entonces, puedes sacarle, muchísimo partido, siempre y cuando, tengas el tema, que ya he dicho antes, las evoluciones, que es el, gran punto flaco, que va a tener ahora, acostumbrados, como estábamos, a la maga luminosa, y, tenemos también, la infiltración, que es un hechizo, de coste dos, que hace, que robes, cartas, hasta que tu mano, tenga la misma cantidad, de cartas, de la que tiene, el oponente, esto es, una verdadera, brutalidad, porque digo esto, porque, actualmente, casi todos los mazos, de tier uno, tienen una capacidad, muy bestia, llenarse la mano, ya sea con hadas, ya sea de robar mucho, como es el mazo, que hay actualmente, de runico, que va a la abominación, y robarte la mano, un montón, y llenarte la tope, a nueve cartas, para activar la abominación, entonces, tú lo que harías sería, jugar un montón de agresividad, a costes muy bajos, y en el momento apropiado, por coste dos, te llenarías la mano, por completo, haciendo de que Spartaco, cada vez cobre más sentido, en rotación, y no solo en ilimitado, y esto, en el mazo que os dije, de ilimitado, puede dar un vuelco muy grande, y hacer de que veamos, lo que antiguamente, consideramos un meme, que era Spartaco, como un mazo, muy super viable, de tier 1, que seguramente, le dé, varios quebraderos de cabeza, a la gente, y ahora, pasemos con, los caballeros dracónicos, esta es una carta de elección, bastante larga de explicar, así que, vamos allá, es un eshizo de coste 5, el cual, te hace invocar, una copia, de la carta elegida, pero, si pagas el aumento, invocas dos copias, en lugar de una, vamos a ver, porque, aquí, imaginaros, si ya cuando haces la elección, te aparecen dos cartas así, pues aquí te van a aparecer 4, y, tú vas a poder heal, entre ellas, vamos una a una, el primero sería Bain, caballero imbatible, el cual, tengo yo, en mi party de, agua, que no le tengo mucho cariño, pero, bueno, me ha salvado un poquito, las castañas, algunas veces, aquí lo tenemos, Bain, es un combatiente, que tiene, al final del turno, este combatiente, obtiene, más uno, más cero, y resta 3 puntos, de su defensa, o sea, restaura 3 puntos, de su defensa, es un tanque natural, no tiene, una guardia, pero si, estás pagando, por coste 5, que es lo que te ha costado el hechizo, no os fijéis en el coste, de aquí arriba, porque este coste, de vosotros, no os va a importar, ya que es invocado, con el hechizo, y, el, pensar que, si sobrevive al turno, en el que entra, ya va a acabar, como un 3-5, o, a no ser, que haya entrado en combate, entonces, tenga estadísticas reducidas, pero te va a dar igual, ese combate, porque, recupera 3 puntos de vida, es como un obispo pulpo, vale que es una carta dorada, y, le está bien pagado, porque, siendo, prácticamente, un obispo pulpo, tiene unas estadísticas, un poco más infladas, en cuestión defensiva, y se va a curar, muchísimo, que nos lleva a esto, pues que, tenga unas mecánicas, bastante buenas, en ese tipo de formato, de partida, pero, también tenemos otra carta, que sería, por ejemplo, el Lancelot, que es, un combatiente, 3 de ataque, y 3 de defensa, el cual tiene asalto, y cada vez que este combatiente ataca, obtiene, más uno, más uno, si hay un Vayne, caballero imbatible, aliado en juego, o sea, si tenemos al anterior combatiente, que he mostrado antes, en juego, Lancelot, obtendría, un más uno, más uno, y, eso es cada vez que ataca, eso es una verdadera brutalidad, estaríamos teniendo, un bicho, que recordar, por coste 8, tendríamos a Vayne, y tendríamos a este, este entraría con asalto, y sería un 4-4 con asalto, por coste 8, y además tenemos un guardián, al lado, no guardián con la habilidad de guardián, sino, guardián en la funcionalidad, real de esa carta, yo creo que, jugar el combo este, para hacer, un daño final, en la partida, o para simplemente, llenarte a la mesa de bichos, bastante decentes, y aún así, hacer daño, está bastante bien, si lo juegas con aumento, yo personalmente, yo considero que, sería mucho mejor, guardártelo, para jugar con aumento, como es el duelo de cromático, que tenemos actualmente, pero, seguramente, haya muchas mecánicas actuales, que yo desconozca, ahora mismo, para poder jugarlo, solo uno de estos combatientes, y que salga muy rentable, pero vamos a continuar, porque tenemos también, a Siegfriedo, Siegfriedo, Genete, Dracocida, es un combatiente, con 5 ataques, y 4 defensas, es una brutalidad ofensiva, pero sin embargo, sus habilidades, son super defensivas, las mejores, que puede tener alguien, defensivo, que son, guardia, y golpe letal, es, como un mini Zeus, pero sin asalto, el cual tiene una defensa, muy reducida, comparado con él, pero también, un coste muy reducido, y que te lo has jugado, como un hechizo, que nos lleva también esto, hay un combatiente, que no he nombrado, que, es un meme, es un meme, hay que reconocerlo, pero, existe, y no podemos olvidarlo, que es, el último combatiente, que salió de Neutrales, que, puede que a lo mejor, le saquemos un pequeño partido, con este hechizo, Marduk, Marduk, es un combatiente, que no te permite jugar, con otros combatientes, pero, si te permite usar hechizos, y que esos hechizos, le activan a él, a hacer otras cosas, tú no estás invocando, un combatiente, jugando un combatiente, estás invocando un hechizo, entonces, Marduk, podría tener una mecánica, con eso, y, vamos a ver, que hace, si Frido, con Percival, que Percival, es el nuevo líder, que vamos a tener, en la nueva expansión, comprable, por cristales, para Imperial, líder, que solo me compraré, si me decido, a comprarme el pack completo, más que nada, porque, cada líder, por separado, saldría, un poquito más barato, si te compras a todos, te ahorrarías, como un líder y medio, así que a lo mejor, si me lo pienso bien, me los compra a todos, pero, Percival, tiene la mecánica, bastante buena, de que, es un 5 de ataque, 4 de defensa, y este combatiente, tiene el poder de vestida, mientras haya un Siegfriedo, en juego, cada vez que este combatiente, ataca, obtiene más uno al ataque, por cada combatiente, aliado en juego, esto es una verdadera brutalidad, sinceramente, es una brutalidad, bestial, ¿por qué? porque es como la, combatiente dorada, de dragones, que, vale, la otra tiene asalto, pero también cuesta mucho más, y gana ataque, en función del número, de combatientes que haya, pero es que este ya entra en juego, con 5 de ataque, y lo único que hace, es que si tienes un Siegfriedo en juego, te ahorras la evolución, para poder pegar con él, es muy bueno, pero demasiado bueno, para limpiar bichos enemigos, puede llegar a cargarse, casi cualquier cosa, porque, dice que gana más uno, al ataque, por cada combatiente aliado, si, es peor que la otra, pero es que ya os digo, está todo, muchísimo mejor pagado, que la otra, más que nada, porque te lo estás jugando, con un hechizo, y piensa que a lo mejor, está entrado, por un cómputo total, de coste 4, que sería, el coste 8 del hechizo, para invocarlos, tanto a él, como a Siegfriedo, en resumen, este hechizo, es muy completo, abre demasiadas posibilidades, a un mazo de imperial, tanto defensivas, como ofensivas, como de control de mesa, como de dejar un bicho, y que se quede ahí, también tiene mecánicas, de clerical, de un bicho, que se cura al final del turno, y que va ganando ataque, es demasiado completa, y seguramente, veamos, bastante a menudo, cartas como esta, a lo mejor, no tanto, por el tema de su coste, y lo que dije antes, de que se reduzca mucho el coste, de los mazos, porque tienes capacidad, de rellenarte la mano constantemente, y esto puede ser un impedimento, a la hora de, que descargues, como si fuera un torrente de agua, a tu mano, habrá que verlo, yo sinceramente, como me centro más, en otro tipo de mazos, que son los de control, pues, puede que seguramente, se me escape alguna mecánica, con ellos, pero considero que este hechizo, tiene mucho que hablar, y de aquí, a las expansiones que adelante, cada vez, creo que va a tener más peso, así que, no lo compraría, actualmente, por viales, pero si os toque, no lo convirtáis en viales, porque, seguramente, más adelante, os arrepintáis, y ahora vamos, ya con las cartas legendarias, vamos con, Z, Z es un combatiente, que yo, os lo voy a mostrar, porque me encanta, el diseño que tiene aquí, en Gran Blue, yo la tengo en la versión oscura, que, me parece que es la mejor, Z, Brillo Escarlata, es un combatiente, que, es soldado, ojito, es soldado, por lo tanto, se beneficia, en las habilidades, de los comandantes, que viene con embestida, y es, por coste 6, un bicho, con 6 de ataque, y 5 de defensa, brutal, brutal, pero, además, tiene otra cosa, que cada vez, que este combatiente ataca, agregas una Beatriz, Indigo, inmortal, a tu mano, si no hay ninguna Beatriz, Indigo, inmortal, aliada, en juego, ni en tu mano, que nos hace esto, pues vamos a ver, quien es ella, quien es Beatriz, que aquí me lo han puesto, un poquito, a mala gana, porque me lo han puesto al principio, Beatriz, es un combatiente, de coste 4, que vale, te lo va a engregar a la mano, tendrás que jugarla, pero es que la otra, costaba 6, por lo que puedes jugarla, en turno 10 a ella, y a esta, y esta, tiene asalto, y es, 4 de ataque, es mejor que un Albert, si no juegas, si no lo juegas con aumento, pero, tiene también otra cosa, si no la juegas en ese momento, puedes llegar a jugarla por aumento de 10, que es, que puede ignorar, el poder de guardia, de los oponentes, y te restaura 4 pp, esto es lo bueno, de este combatiente, porque, además de que es un soldado, además de que es un soldado, tú piensa, por aumento de 10, la juegas a ella, pero no estás gastando 10 reales, estás gastando 4, lo único que te hace, te obliga a esto, es de que sea la primera carta, que juegas en ese turno, y vas a tener a alguien, que va a ignorar guardianes, con 4 de ataque, es como un mini lingua negro, sin tener que cargarlo, lo único que tienes que llegar, es a turno 10, y haberlo jugado primero, a Z, y además, te quedarán 6 puntos, para poder jugar, con otros combatientes, en los cuales, puedes llegar a jugarte, en ilimitado, un Albert, por ejemplo, de una forma normal, o, tienes también capacidad, de jugarte, dos Julietas, y las Julietas, tienen asalto, podrían hacer un daño brutal, en un único turno, en el que, cambies completamente, la partida, de bando, no sé vosotros, pero a mí, me parece una de esas cartas legendarias, que son cambia partidas, y seguramente, la veamos, muy, pero que muy a menudo, porque, recordar, en vestida una, asalto a la otra, no te obliga a gastar evoluciones, por lo tanto, es algo muy beneficioso, para las pérdidas, que tiene ahora mismo, con el cambio de rotación, imperial, está perfectamente equilibrada, y su coste, tampoco es tan excesivo, porque, estuve hablando antes, de que, estás descargando la mano, porque tu mazo, a lo mejor, lo quieres destinar, a costes bajos, yo, sinceramente, considero, que el meta, irá hacia esa dirección, de costes muy bajos, para vaciar la mano, y llenar la mesa, constantemente, una y otra vez, y ya tienes gente, con golpe letal, para poder limpiar, los bichos grandes, pero, esto además, también es un finisher, por sí mismo, así que, creo que la veremos, bastante a menudo, y, es una, una carta, que yo considero, que esta sí que sería, una compra, bastante rentable, si quieres mandarte, un mazo de imperiales, para la nueva rotación, y ya, estaríamos hablando ahora, del último de ellos, que sería, Lazan, caballero noble, el bichotrón, de esta expansión, por coste 8, tiene 8 de ataque, y 7 de defensa, pero, vamos a ver, qué es lo que hace él, por qué, es tan bueno, de preludio, cuando un combatiente aliado, ataca, invoca a un caballero, si no hay, si no hay, alguno en juego, cada vez que un combatiente aliado, con, un costo original de 1, entre en juego, dicho combatiente, obtiene el poder de asalto, y estos efectos, permanecen, a lo largo de toda la partida, aunque no sean acumulables, pero es que eso da igual, cada vez que un combatiente aliado, de coste 1, entre en juego, el combatiente tiene asalto, y cuando un combatiente ataca, invocas a un caballero, los caballeros cuestan 1, lo único que tiene el requerimiento este, es que no haya ningún, no haya ninguno en juego ya, pero, vale, recordar, el caballero que entre, cuando ataque, él seguirá estando en juego, aunque vaya a morir, por tanto no invocará a otro caballero, si no sería un combo infinito, ahí, hay que tener un poquito de, de lógica, no va a pasar esa locura, pero si que nos permite, jugar con una agresividad brutal, y tener un bicho tron como es este, sin preocuparnos, porque, vamos a tener muchos combatientes, de costes muy reducidos, incluso combatientes nosotros, de coste 1, los cuales pueden ganar asalto, incorporándose a nuestras filas, de gente que puede pegar directamente, a la cabeza, nada más entrar en el juego, y, abordándonos muchísimas evoluciones, también, además, vamos a tener, siempre que tengamos un bicho atacando, vamos a conseguir, a otro combatiente, que va a poder pegar, en ese turno de 1, no solo todos, pero a mí, para ser un coste tan elevado, me parece muy bueno, y, además tiene una habilidad de atajo, bastante decente, porque, por atajo de 2, invocas a 2 caballeros, por lo que si no quieres dedicar el mazo, a un coste tan elevado, pagando 2 solo, puedes invocar a 2 caballeros, y llenar la mesa de ello, y, si ya has jugado a un latan, puesto que no se acumulan las habilidades, puedes incluso, bajarte de esos 2 caballeros, para que tengas 2 combatientes, que pueden pegar a la cabeza, sinceramente, de todas las cartas que han salido, esta no es la mejor, yo me quedaría con Z, pero, Imperial, va a salir bastante reforzada, por mucho que nos pese, con la nueva expansión, porque, estamos viendo de que, se van 3 cartas importantes, bastante importantes, pero en verdad, solo se aprovechaban, en el, 100% de los mazos, una de ellas, que sería la maga luminosa, Gawain, y los cañones, se aprovechaban en mazos, en los que estuvieran destinados, a comandantes, y aquí en verdad, no hace falta, tanto esa sinergia, entre soldado y comandante, que teníamos, tan presente, en expansiones anteriores, o en rotaciones anteriores, aquí, nos podemos centrar más, en lo que son los comandantes, y los soldados, por sus acciones de combate, más que por sus habilidades, de sinergia, de la mecánica, de la facción, y, con esto, ya finalizaría el vídeo, de las cartas, que vienen para Imperial, me gustaría saber, vuestra opinión, sobre ellas, y, como pensáis, si va a salir, el mazo, reforzado, en eso que dije yo, de más dedicado, a Spartacus, dedicado a, cosas de, coste muy reducido, para llenar la mesa, constantemente, y con las cartas, que van a venir ahora, de rellenarte la mano, compensarlo, o, va a reforzarse, más en el sentido, que tenemos actualmente, de, ayudar a, Alejandro, volver otra vez, a Bichotrones, porque, también tenemos la opción, de Bichotrones, con cosas como Z, que se incorporaría, a un mazo, ya de, de, bichos potentes, y a lo mejor, se va, el meta un poquito, en esa otra dirección, me gustaría, vuestra opinión, y la escucharé, en la caja de comentarios, y recordar, siempre estoy disponible, en mis redes sociales, que están en la descripción, así que, os invito a visitarlas, y, con esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, hasta otra, hasta luego, hasta luego, hasta luego, Gracias.